¡Alright! ¡Vamos a comenzar! Mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una edición más del día de hoy, 12 de noviembre 2020. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones. Y vamos a comenzar, hoy es 12 de noviembre como he dicho, vamos a mirar la apertura de Wall Street que ha sido hace un ratito y ver cómo está el día. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. ¡Alright! Yo ya he compartido la publicación, voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo. Y por lo tanto, no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. ¡Alright! 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 Vamos a comenzar, mis queridísimos. Bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Un placer estar aquí como siempre con vosotros. Hoy ha estado el día interesante, vamos a ver las bolsas. A ver. Chicos, lo siento porque he tenido que cambiar la clase hoy, he tenido un problemilla con el setup y he tenido que volver desde la oficina otra vez a casa. Entonces no he podido dar la clase ahí en la ofi. Entonces os pido disculpas, ¿vale? De antemano porque he tenido que cambiar la clase, era mucho antes. ¿Vale? Pero espero tenerlo solucionado para mañana. Es el tema de cambiar. Cuando uno cambia las cosas, los equipos y el setup, pues a veces hay problemas. Bueno, eso simplemente, quería deciros eso, ¿vale? Disculpad si estabais preparando antes, estabais en el café y mercados hace unas dos horas, hora y media. Vamos a comenzar con esta revisión de la apertura de Wall Street y también de las divisas. Ha sido un día muy interesante. El euro está fuerte, la libra no tanto, dólar débil, las bolsas no han tenido tanta fuerza tampoco. Hola Leonel, hola Auriel, hola JJ, hola Miquel, hola Julio, Vicenta, Juan Camilo, Pablo. Bienvenidos chicos. Como he dicho, disculpadme que he tenido un problema con el setup, con el setup nuevo. Hola Cecilia, he tenido que ir y volver a... me he hecho dos viajes en balde. Lo siento chicos, pero estamos aquí que es lo importante, hay clase que es lo importante y hay trading que es lo importante. Vale, entonces, voy a hacer una revisión rápidamente de las bolsas. Yo tengo algún trade, como os podéis imaginar, desde ayer. Ahora veremos y os preguntaré a ver qué trades creéis que tengo. Vamos a empezar haciendo el análisis de las bolsas rápidamente, porque es lo que hay ahora, digamos, en boga, digamos, las bolsas americanas ahora. Mati, Mati Zaja, o Zaja, digo, no sé cómo se dirá, pero Mati, dice, es mi primer webinar contigo, Carlos. Bienvenido Mati, tranquilo, no te asustes, esta es tu casa. Esta es tu casa y tienes aquí un sitio para ti, cuando quieras, eres más que bienvenido. No te preocupes, siempre hay una primera vez para todo. Y aprovecha, disfruta. Disfruta el camino, que es maravilloso. Bienvenido, un gusto. ¿Cómo nos has encontrado, Mati? ¿Algún amigo? ¿Interés por el trading? Eso ya me genera curiosidad. Bienvenido, esta es tu casa, ¿vale? Tienes aquí un espacio, un lugar para ti. Hola, Cáesar, hola, Edwin, hola, Leo. De nada. Luis dice... Buen comentario. Me va a comentar, buen comentario, Luis. Hola, Carlos, por lo que nos cobras, tampoco nos vamos a quejar. Un abrazo, Luis, muchas gracias. Cabe recordar que estas clases son 100% gratuitas, 100% para todo el mundo, porque ya sabéis que las mejores cosas de la vida son gratis. Jesús, hola, Isaac, buenas. Martín, ahora vemos el tema del DAX. FX Street, hombre, FX Street, mi gente de FX Street. Un saludo muy fuerte, muy caluroso para ellos. ¿Qué has visto? ¿Algún webinar antiguo mío en FX Street? Webinars del año La Polca. Webinars ya... Con solera. Hola, Dieguín. Andrés, buenos días, Carlos. Conociéndote un poco, debe ser compra euro dólar. Ay, chiquitín. Ahora lo vemos. Vamos, cómo me alegro siempre que viene gente nueva y personas nuevas, me hace mucha ilusión. Gracias, Cecilia. Vale, vamos al lío. Entonces, me los vi casi todos, los de FX Street. Esos webinars antiquísimos son muy interesantes, ¿eh? Lo que pasa es que me dan vergüenza. Me dan vergüenza porque estaba yo querubín, querubincillo. Pero bueno, todavía siguen ahí. Olala. Olala, Mondié. Cómo usar los stop-loss correctamente. 2018. Ah, bueno, no. Estos son más modernos. Estos son más modernillos. Este es el perfil nuevo, perdonad. Estaba viendo si había algo interesante. Bueno, aquí tengo el 2014, 2015. Bueno, echarle un vistazo, ¿vale? Estaba viendo los webinars que tengo yo en FX Street. Más antiguo, 2014. Os lo recomiendo, 2015. Los otros son más o menos lo mismo que hemos hecho aquí. O sea que son los mismos webinars que yo he hecho con vosotros. Estos de abajo. Los de la volatilidad. Las tres entradas lo tenéis. Lo hice con vosotros el primer día. Y, bueno, hay alguno interesante, puro trading técnico. Este está muy bien. Bueno, que lo quiera ver, pues echarle un vistazo. Va, eso. 2014. Hace seis años. ¿Cómo pasa el tiempo? Hiciste bien. Hiciste bien. Hiciste bien en buscar, Mati. Fíjate. Hiciste muy bien porque si no, no lo encuentras. Si los ves y te gustan, dices, ah, bueno, están bien, pero voy a buscarlo. Hay que ser proactivo. Moraleja. Cuando algo os guste y veáis lo que sea, un libro, una peli, música, alguien que enseñe, cualquier cosa, buscar, informarse, tirar del hilo. Hola, Saúl. Así me gusta. Fíjate, es que la clase que tenemos es un gustazo. Un saludo, Master, y a todos los que nos encontramos en este Facebook Live de conocimientos. Gracias, Saúl. Vamos al lío. SP500, basta de distracciones. Venga, focus, focus. Distracciones maravillosas, pero hay que concentrarse. Entonces, SP500, gráfico diario, máximo histórico, 3588. Máximo histórico anterior, 3588. Pero ha marcado uno nuevo el día de la noticia de Pfizer, que por cierto, vaya jugada que hizo el CEO, el director. Vaya jugada más tremenda, ¿verdad? Lo estuve investigando. Por cierto, alguien me preguntó ayer, ¿de dónde ha sacado esa información, Carlos, de las entradas del director de Pfizer? Bueno, lo primero es que es información pública, ¿vale? Es una información pública que la propia SEC, la Comisión de Activos de Securities Exchange Commission de Estados Unidos, que sería como la CNMV aquí, no es lo mismo, pero sería como la CNMV aquí, es el cuerpo, digamos, que regula la ejecución, los reportes. Bueno, el caso es que es una información pública, ¿vale? Lo digo porque lo podéis buscar aquí, si lo buscáis Company Feelings, no lo busqué aquí, pero lo podéis encontrar aquí. Vais a Pfizer, podéis entrar aquí en Pfizer y ver todos los documentos, porque es una información pública, por ley, ¿vale? Es público. Entonces, para explicar cómo lo hizo, mientras hago el análisis, porque claro, digo, es que esto es tan, tan, el fraude es tan evidente, debe ser que tienes que avisar con un tiempo de antelación, con unos tres o cuatro meses de antelación, ¿no? Bueno, avisó en agosto o cinco meses de antelación. Entonces, él avisó y dijo que en noviembre iba a hacer una venta de acciones fuerte, y el tuyo avisa si dices, en tal fecha de noviembre voy a vender acciones, pero claro, tú ya sabes de antemano que vas a poner luego el tuit. Luego dices, luego ese mismo día dices, chicos, hoy a tu agencia, a tu departamento de marketing, hoy el tuit de la vacuna. Justo antes, premercado, ¿eh? Abre el mercado aquí, el cierre aquí el día anterior, abre el mercado aquí, se quita 5.5 millones de dólares en acciones, y esta es la apertura, y nada más abrir el mercado a las 15.30, según suena la campana, se ha quitado ya todas las acciones, ¿no? Estaba explicando lo de ayer. No creo que tuviera una orden, bueno, puede ser que la tuviera puesta así, más o menos, no sé si era limitada o no, pero nada más abrir el mercado, a las 15.31, ya estaba ejecutando el trade, y tiró el mercado. Pero vamos, que por eso no le han podido meter fraude, porque le avisó ya hace unos meses que iba a hacer la venta, pero claro, tú ya sabías que ibas a sacar la noticia, ¿no? No lo sé, ya veremos. Bueno, ¿qué es información pública? Lo que iba que alguien me preguntó, ¿cómo lo puedes encontrar eso? Podéis buscarlo en la SEC, ¿vale? En la página de la... Y aquí tenéis la información de todas las empresas, y de quién ha operado, quién ha entrado o ha hecho el trade, todo eso es público, en principio. Ahora, SP500, el precio rompe el máximo anterior, marca un nuevo máximo, pero se mantiene por debajo de ese máximo histórico anterior, que para mí tiene más fuerza. Este es un máximo histórico marcado en un entorno de noticias, hay que tenerlo en cuenta eso, la noticia, y... Sí, es muy raro, todas al mismo precio, eso es lo que decía yo ayer, porque son demasiadas acciones, y normalmente siempre te va a hacer lo que se llaman cierres parciales, ¿vale? Entonces es muy raro, y obviamente ya lo tenía preparado, ya lo tenían preparado de antemano, chicos, no pasa nada. No penséis que esto le ha salido de suerte, eso sí que sería extraño, o sea, eso sería súper extrañísimo, ¿no? Que le hubiera salido de suerte, pasa que ha vendido, tenía muchas acciones, en vez de sacar 3 millones de dólares en la operación, pues ha sacado 5.5 o 5, ha sacado pues un millón más o dos millones más, al hacerlo justo el día de la noticia. En vez de sacarlas a un precio peor, pues las ha sacado mejor, maximizando su venta. ¿Es esto ético? Es lo que hablamos ayer con Sandor. Legal, hay que verlo, ¿no? Bueno, ahora vamos a dejar el tema de este hombre ya fuera, porque bueno, es interesante hablar esto y revisar estas cosas, porque no pasan todos los días, y hay que estar atentos, ¿vale? Entonces, es muy raro. Volviendo al SP, que os decía que este índice, este máximo que marcó el índice aquí en 3.675, es un máximo de noticia. Fijaros la vela diaria que generó después. Lo único que estoy marcando es 3 máximos, ¿vale? 3 soportes resistencias. El que marcó el otro día, el máximo anterior en el 3.588, y el que ha roto hace poquito, 3.549. Esos 3 niveles. Con esos 3 niveles ya tienes una muy buena perspectiva, de una buena manera de saber o de operar esto. Aparte, antes de bajar a intradía, lo que podemos observar también, aparte, es que tenemos una vela tan grande, del lunes, con la noticia, que el resto de velas están dentro del máximo y del mínimo, generando ese mínimo que hizo rotura ahí, pero luego se dio la vuelta. Realizando lo que se llama un engulfing engulfing bar, o una vela envolvente. Hasta que no salga de aquí, en principio sigue dentro de ese máximo y mínimo del lunes. Yo estoy alcista, aunque no me gusta mucho por la situación actual, pero estoy alcista los índices, sobre todo los americanos, porque hasta que no se cambie el asunto, la euforia parece alcista, aunque ahora se ha detenido un poquito esa euforia. Pero hay dos niveles importantes, el 3.588 y el 3.555. Ahora mismo estoy neutral, en el momento en el que el precio salga de esta banda que estoy generando aquí en esta zona, lo estoy encerrando al precio, lo vas encerrando, encajonando, cuando rompa el 3.550 a la baja, podría ser una posible venta del SP500, teniendo en cuenta que vamos contra tendencia y puede haber un soporte fuerte enseguida, en el 3.500. Pero yo hasta que el precio no salga de esta zona, voy a estar bastante neutral y bastante tranquilo el SP500. Chicos, ¿que rompe el 3.588 al alza? Pues estaré buscando el 3.600, el máximo histórico nuevo que he marcado. ¿Que rompe el 3.550? Primero buscaré el 3.500 y luego si lo rompe, 3.400. Tendré cuidado por aquí, por la zona del 400, a ver si hay algún soporte fuerte. ¿Vale? Es decir, estoy neutral, pero con esa idea de posible rotura falsa de estos máximos y que pueda caer con fuerza aquí un poquito. ¿Vale? Los índices. Hizo 5 millones de dólares, pero Felipe es el CEO, es el director de Pfizer. Entonces, a lo mejor en su contrato la empresa le ha dado 200.000 acciones, ¿vale? Porque muchas veces los directivos te conviertes en socio de la empresa una vez que llevas mucho tiempo trabajando. Yo no sé cómo consiguió esas acciones. Hay que verlo. Lo mismo se las dieron como un bonus, o es el socio, tiene una participación en la empresa. Vendió, creo, 130.000 acciones, o las compró hace años. 130.000 a 49 dólares, pues por acción, pues de ahí salen los 5.5 millones de dólares que hizo. ¿Vale? No sé cuánto tiene en su cuenta, no lo sé. Mal no le va a ir tampoco. O sea, está claro que son gente en posiciones de puestos de poder. Mal no le irá. Si es director de Pfizer, pues un director ejecutivo de Pfizer, pues está claro que le va bien. Entonces, bueno, lo que me parece descarado es la manera en cómo lo ha hecho, ¿no? Pero bueno. Lo curioso de esto, y que yo lo pensaba hoy, es que esta noticia en un par de días, nada, se olvida y ya está. Y no, la SEC no verá delito, se olvidará. Y él estará en su casa diciendo, que hablen de mí lo que quieran, que hagan noticias de mí lo que quieran. Pero yo, he hecho mis 5.5 millones aquí, ya los tengo en mi cuentecita, y ala, de mí que hablen todo lo que quieran, ¿no? Ese es el tema, a él le va a dar igual. Y mañana se nos ha olvidado a todos, y no se vuelve a hablar del asunto. Ese es el problema. Vale, entonces, chicos, atentos, ¿vale? Muy interesante. Hola, Melissa, muy buenos días. Interesante, el SP500. Vamos al Nasdaq. Uy, el Nasdaq tiene mucha menos estabilidad. Yo estoy bajista oro, Martín, lo has dicho antes, porque dices, perdón, bajista el dólar. Ya lo vamos a mirar luego. Vamos al Nasdaq. Esto es el Nasdaq. El Nasdaq está mucho menos estable. ¿Con estable qué quiero decir? Estable me refiero a organizado, a que está aguantando mucho mejor la subida del lunes, que justo, bueno, fue curioso porque aquí hubo una divergencia. El Dow Jones y el SP500 subieron, hicieron nuevos máximos, pero el Nasdaq no. Eso es lo curioso de este asunto. El Nasdaq no lo hizo, ¿no? Entonces, denota que las tecnológicas están también bastante sobrecompradas y hay un poquito de incertidumbre ahí. ¿Qué tiene esto? La rotura falsa del 12.260 no es el máximo histórico, que está en verde, pero es un máximo importante también. Ha hecho rotura falsa en el sentido de que lo rompe, pero se da la vuelta dos días en rojo y ahora está, pues eso, que no sabe de a dónde ir, no sabe si tirar para arriba, para abajo. Luego, la tendencia sigue siendo alcista, pero atentos al Nasdaq. De hecho, yo creo que para mí, vamos, es técnicamente el índice americano que más interés me da para venta, si lo veo débil. Lo empezaría a vender probablemente por debajo del 11.500, esa es la zona para mí más primera crítica, la zona más que puede entrar bastante vendedor, si lo rompe a la baja. Y para compras, el 12.070, voy a ser también bastante, le voy a dar margen, digamos, espacio, holgura. Se puede hacer aquí una entrada prematura también en el 11.860, etcétera, si lo rompe, pero voy a tener mucho cuidado, sobre todo con las compras, ¿vale? Porque ya estoy viendo un velocidad bajista muy fuerte, incapaz de aguantar por encima del máximo anterior y hay debilidad en el Nasdaq, ¿vale? Si rompe el 11.860 y, sobre todo, el 11.500 a la baja, entonces sí que estaría yo para ventas a corto plazo, quizás, en el Nasdaq, con el cuidado de que vamos contra tendencia. Vamos al Dow Jones ahora, el Dow Jones Industrial Average, el Dow 30, en honor a Charles Dow, escritor del Wall Street Journal, que fue uno de los primeros en dar, digamos, las leyes de Dow, leyes de análisis técnico. Este índice, el Dow Jones, parece que es el más fuerte de todos ahora de repente. Curiosamente, un índice que siempre ha sido últimamente, en los últimos años, últimas décadas, ha tenido la imagen de ser un índice de empresas dinosaurios, lentos, desactualizado, muy desactualizado, un índice como muy... ¿no? Pues ahora resulta que se está convirtiendo en la punta de lanza de la economía americana en cuanto a la bolsa. Porque es el único índice que veo con mucha fuerza, aguantando cerca de máximos, impulso alcista fuerte y se queda ahí. Cuando el precio hace esto, suele ser fuerza. Si no, ya hubiera caído. Hay que analizar aquí. Yo estoy alcista, ¿eh? Dow. 28.931. Mientras el precio siga por encima de esa zona, para mí vender no es una opción. ¿Vale? Si rompe el 29.583, todavía más fuerza. Y si cae, cuidadito también con el 3.8.2 de todo este impulso. Va a ser una zona fuerte. Hasta que no rompa por lo menos esta zona del 27.600, yo voy a tener muchísimo cuidado con el Dow. Quiere decir que las caídas pueden ser oportunidades de comprarlo más barato. Pero si ya rompe el 27.600 y el 26.500 a la baja y el resto de índices se ponen débiles, entonces yo ya sí que estaría buscando ventas solamente. Hola, Cristian. Pero bueno, eso que digo, que tiene buena pinta para continuar la euforia en caso de que continúe, en caso de que siga habiendo esa euforia. Fijaros, el precio no ha hecho ni un nuevo mínimo desde la noticia de ayer. O sea, ha fallado en hacer un máximo, si bien es cierto, pero en ningún momento el precio sigue todo el rato haciendo mínimos ascendentes. ¿Vale? Ni siquiera llega a romper este mínimo que es bastante discutible, pero ni siquiera lo llega a romper. Entonces, ¿qué indica? Que para mí está fuerte y cuando rompa el 29.583, puede ser probablemente para mañana, un buen día, estaría buscando compras alcista. ¿Vale? Estos son los índices americanos. Ahora bien, si hacemos un pequeño repaso por los índices, no los quiero ver todos porque si no se nos va la clase y quiero mirar Forex. Si hacemos un pequeño repaso por el resto de índices, veremos que hoy es un día la mar de tranquilo. Voy a enseñaros, voy a cambiar a fondo blanco. Os pido disculpas porque esto fastidia mucho. Por eso yo recomiendo siempre fondo negro, porque para los ojos es mejor, para que veáis un momento cómo están los índices globales. DAX 0.40 en rojo, Nikkei 0.60 en rojo, SP prácticamente plano, el Eurostox ha caído un poco, perdón, ese es el Dow Jones, el DAX 1.5 abajo, un poquito más débil. Están hoy los índices bastante tranquilos. Es un día en el que no se ha movido tanto. Excepto si parece que el DAX, perdón, el DAX alemán sí que se ha movido un poquito más. Y hay que estar atentos porque si empiezan a ponerse débiles los índices, pues es una buena zona, es una zona de un buen precio, ¿no? Por así decir. 13.800. Pero cuidado porque todavía no ha cambiado tampoco aquí, sí que ha hecho un nuevo mínimo en el DAX, pero todavía parece que hay bastante fuerza, no está cayendo limpio, ¿vale? Tener cuidado. Yo tendría mucho cuidado ahora en vender, porque esta euforia de estos días puede quedarse aquí un poquito y seguir haciendo un poquito de daño al alza. Hola Cristiano, bienvenido. Lo demás, el resto de países va prácticamente plano. España haciendo un dolle arriba o una estrella, o como lo queráis llamar. Estrella del alba, del amanecer. Inventaros un nombre. Un día vamos a hacer un concurso de nombres, de patrones de vela. La estrella dormida que espera la vacuna. Del amanecer. ¿Vale? Entonces, si puede llevar algún nombre japonés, también mejor. Estrella Neko del amanecer, del alba, que espera a una vacuna después de una histeria irracional. Ese sería un buen nombre, un buen patrón. ¿Vale? Entonces, ¿qué le pasa al Ibex? Se está aceptando el precio ahí, está haciendo un doji, una vela envolvente, dentro del día de ayer. Me hace mucha gracia. Y eso es alcista, en realidad. Tiene muchísima fuerza y es posible que siga mañana. Tener cuidado, ¿vale? Sí. Sí, Pablo. Sí. Que espera la vacuna, sí. Morning doji. Estoy seguro de que este tiene un nombre, porque viene después de un rally muy alto, muy amplio y tal. Y está doji perfecto. No tiene cuerpo, no tiene body. Está completamente flat. El precio de apertura y el precio de cierre es el mismo, de momento. Está plano, ¿no? Pero sí, es un doji del amanecer dorado que espera la vacuna. Felipe, ¿qué opinas de comprar y vender a la misma vez cuando una divisa está indecisa? Gracias. Pues bueno, comprar a la vez, hacer una compra y supongamos ahora que yo hago, que es seguro, un par de forex. Si hago una compra y una venta a la vez, porque está indeciso, es lo mismo que no hacer nada, Felipe. Si no tienes una estrategia detrás, es lo mismo que no hacer nada. Porque luego, si baja, no vas a ganar nada, hasta que no cierres la compra. Si sube, no vas a ganar nada, hasta que no cierres la venta. Por lo tanto, en algún momento, si empieza a bajar, dirás, bueno, venga, voy a cerrar la compra para empezar a ganar aquí dinero. Y ahí se te puede dar la vuelta y es como no hacer nada. Si tú compras y vendes la misma cantidad a la vez, pues es como no hacer nada, a no ser que tengas una estrategia detrás. Alonso, profe, subí una cuenta de 13 dólares a 70 dólares en tres días. ¿Voy muy rápido? Sí, lo que pasa es que también la impresión que te da es ahora, porque estás operando con muy poquito riesgo, o sea, con una cuenta pequeñita, y entonces a la mínima que haces un poco de trading, enseguida se pone la cosa, enseguida se pone el dinero a subir. Pero igual de rápido que la subes, la puedes bajar igual de rápido. Luego es más complicado. No es lo mismo subir una cuenta de 13.000 a 70.000, hacer ese juego, añádele tres ceros a lo que has hecho. Es lo mismo, solo que psicológicamente vas a tener mucha presión, porque claro, perder 13 dólares te da igual, perder 70 también, pero perder 13.000, entonces tú añále dos ceros, o uno, o tres, o cuatro. ¿Podrías subir de 13.000 a 70.000? Sí, podrías perfectamente hacerlo, no pasa nada. Os he contado casos de gente cercana, que yo he visto que ha subido una cuenta de 70 euros a 12.000, para luego perderlo todo. Vamos a las divisas, vámonos. Euro dólar, una imagen vale más que mil palabras. A ver, espera, que Carlos José tiene un nombre para la vela esta. La vela farmacodependiente de las esperanzas perdidas. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Doji, es Doji. El Doji, me ha gustado, es un buen nombre. Claro, pero Mateo, si lo pensamos en realidad, a ver, cuando tienes menos de 100 dólares, sí que es verdad que hay una limitación, pues de eso, el tamaño de lotes que puedes entrar, el tamaño de la operación, hace que enseguida subas mucho. Pero en realidad debería de ser lo mismo, subirla de 13.000 a 70.000, debería de ser lo mismo, lo mismo, hacer lo contrario. Si estáis jugando con 13.000, pensar, vale, si subo de 13.000 a 70.000, puedo hacerlo de 13.000 a 70.000, ¿vale? Juan Camilo, esa es buena. Vela Susi del amanecer de las elecciones, esa me ha gustado, me ha gustado. Bueno, esto es Eurodólar, el Eurico, el instrumento más líquido del mundo, prácticamente. Está muy bonito, yo compré aquí ayer, cerré un trozo para meter en otros trades, pero sigo en compra y tengo otro trade, ya sabéis dónde, ¿no? Buenas tardes, Carlos. Exacto, pensar en porcentajes y ya está. Pensar en porcentajes y ya está, esconder la cuenta. Os conté el caso de, para que veáis el cerebro, lo poderoso que es, la mente. Una persona que había depositado 10.000 dólares, pero antes de empezar, empezó con una cuenta demo de 10.000. Se confundió y estaba operando en la cuenta real. Subió los 10.000 dólares a un millón y pico de dólares. Llegó a hacer un millón en la cuenta real, pero él pensaba que estaba en demo. Y ya cuando dijo, bueno, ya estoy preparado para ir a la real, ya había hecho el depósito, le llamó el broker y le dijo, oye, felicidades, que eres una máquina, eres un crack, enhorabuena, que bien lo estás haciendo, tal. Y el otro, ¿por qué? Porque has subido tu cuenta de 10.000 a un millón de dólares. Pero es la cuenta demo, ¿no? Y dice, no, no, no es la cuenta demo. Mira arriba. Mira bien, mira en el menú, ya ve que pone cuenta live. Si él sabe que está jugando con dinero de verdad, él no lo hace eso, ni loco. ¿Vale? Lo digo por si os ayuda. A lo mejor eso os puede ayudar, os puede dar un truco y resulta que el consejo es que no sepáis si estáis en demo o en real. Y eso os puede hacer unas malas bestias, unos super traders. Entonces, a lo mejor os interesa que os escondan si es demo o es live. Vale. Esto es euro dólar. Vamos a las divisas y rápido que se nos va la tarde, chicos. No va el día. Euro dólar, semanal, weekly chart. Estamos por encima del 17.50. ¿Qué significa esto? Que la tendencia es alcista. ¿Qué hay que hacer en tendencias alcistas? Pues comprar. Es lo que yo intento. Entonces, mientras el precio siga por encima del 17.50, voy a estar alcista euro dólar. Ahora bien, las tendencias también encuentran resistencias. Hay niveles en contra. El 1.18.60 es la primera resistencia importante. Yo tengo una compra, tengo dos y voy a seguir buscando compras. Exacto. Exacto, Mateo. Lo principal es desechar por completo la necesidad del dinero. Y es difícil, es peliagudo y es paradójico. Porque si vas con necesidad de dinero, no ganas. Entonces, cuanto menos necesites del mercado, mejor te va. Y más vas a ganar y menos dinero vas a necesitar. O sea, es esa paradoja, ¿no? Cuanto más dinero necesites, peor operas. Y más pierdes y más dinero necesitas. Y eso es difícil. A veces, aunque te cuesta, ¿no? Pero porque al principio vas con las ganas de quiero esto. Yo ahora, por ejemplo, por H o por B, por los motivos que sean, tengo mucha menos necesidad de cuando empecé. Entonces, estoy mucho más tranquilo y eso os hace operar mejor. Es lo que os digo siempre de que la mentalidad, la mejor mentalidad. No necesito nada del mercado. No tengo que, no necesito nada. ¿Vale? Juan Camilo, eso está muy bien porque no es tanto. Yo bajé una cuenta de 1.500 a 1.900 en dos meses, consistentemente en aprendizaje. Es decir, Juan, pues ha tenido, ha estado operando un sistema, lo que sea, y va así. Bueno, pues ha ido poco a poco. Dos meses que has estado, a lo mejor en una zona buena, pero dos meses que has tenido, que has estado pagando, perdiendo. Pero no has pagado así, en plan, es tu cuenta, no has hecho en un día toda la pérdida, ¿no? Ha sido poco a poco. Y has podido parar en 900, has podido detenerte y aprender de la experiencia a lo largo de dos meses. No llegar en un día y fundirte todo el dinero. Entonces, lo que hablamos, lo que estamos hablando de que dice Mateo, y hablamos todos, siempre, todos los días, pensar en porcentajes, olvidarse el dinero, y es una paradoja, pero claro, y luego cuando empiezas a ganar, también te cuesta porque el dinero te distrae. Dices, uy, estoy ganando, qué bien, ahora ya voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal. Ya te has distraído de tu trabajo, que es buscar el trade con la mayor probabilidad de éxito y controlar tu riesgo. Ya está, nada más. Daniel, yo desde que explicaste ese caso, pero sin la pantalla donde sale el dinero y las operaciones. Tan solo utilizo el gráfico, si no, me rayo con cosas como espera, que llegué a 100 y nunca llegaba, o cosas así. Totalmente de acuerdo, Daniel. Juan Camilo dice, tal cual como dibujaste el primer gráfico. Claro, es poco a poco, es tu aprendizaje, estás haciendo así, con tu cuenta, y has tardado dos meses, y hay un aprendizaje aquí, hay un valor, pero que también lo hay en el que llegues un día y lo pierdas todo en un día. Bueno, para mí, menor, porque es en un día, y es más gordo, y sufres más y tal, pero ha sido consistente, al menos. Hay que pararse y decir, oye, ¿qué pasa aquí? Voy a ver qué está pasando. Muy bien, chicos, buenos comentarios. Veo que estáis bastante despiertos, y eso me agrada mucho. Bueno, esto es euro dólar, yo estoy en compra dado, y una oportunidad de compra antes. Entonces, bueno, no deberíais de tener problemas identificando este tipo de entradas, cuando tengáis claramente la... tengáis clara la... un poquito la idea. ¿No? Esto es euro dólar, yo compré ayer en el 17,50, prácticamente al PIB, porque, bueno, pues es un regalo en la estructura, que está ahí en el 17,50. Llevo semanas... este nivel está ahí desde hace semanas. Y después, simplemente un impulso alcista y un retroceso a la zona de descuento. O sea, es que no tiene más misterio. Tengo otra compra ahí. Vale, bueno, quería compartirlo con vosotros, imagino que alguien habrá entrado conmigo aquí. Buen trabajo. Exacto, eso es lo que hay que hacer, Felipe. He aprendido de los errores en mi cuenta de trading. Menos mal que tengo una cuenta pequeña. Ya cuando tenga una grande, tengo ventajas. Eso está muy bien dicho, porque lo que hay que buscar es, al principio, cometer errores con una cuenta pequeñita, cosas que sí, que a lo mejor te duele un poco, es dinero, pero no te va a cambiar la vida o te va a generar una experiencia súper negativa o una experiencia súper de mal gusto, que es una mala experiencia, vaya. Sin embargo, ya te preparas para cuando llegues a una cuenta grande, ya tengas experiencia. Y esa es la manera de hacerlo, porque el mercado es un profesor que es mucho más caro que yo, es un profesor que puede ser mucho más caro que yo, es decir, eso seguro, porque esto es gratis, pero el mercado te puede quitar muchísimo dinero, puede ser un profesor carísimo. Tú decides lo que le quieres pagar al principio, por eso os recomiendo que empecéis con poquito dinero. Tip del día, ¿vale? Verificado por la familia Trader y Tito Charlie. O sea, no es un tip cualquiera, es un buen tip. Luego, cuando subáis la cuenta, estaréis en mejor posición. Bueno, esto es lo que me gusta también de estar aquí con, y de que haya calidad en la clase, en los alumnos, en el contenido. Yo tengo una compra aquí y sé que están mis alumnos conmigo. O sea, sin necesidad de estar en directo, sin necesidad de tener ningún canal de señales, ni ninguna sala de trading en vivo, ni postear el trade, ni chorradas. Yo sé que estáis entrando conmigo, estáis ahí empujando, estáis conmigo entrando. Aunque ni siquiera abra la sala, ni nos veamos. No necesito enviar ninguna señal, ni tener un canal de Telegram para que la gente haga los trades donde hay que hacerlos. La gente sabe dónde hacer el trade. Y había una entrada mejor, por cierto. Si alguien no quiere usar Fibo, soporte y resistencia, las tres entradas, máximo anterior, cambio en psicología y lo retestea. Entonces yo sé que los chicos están conmigo ahí. Están conmigo ahí, estáis conmigo en el trade. Buen trabajo, buen trabajo Juan, buen trabajo Daniel. Carlos, yo no entré en compra, pero sí lo hice en Europown, lo vamos a ver ahora. Cualquier profesor es más caro que vos, estas clases son las mejores que existen en trading y gratis. Gracias Juan. Andrés, buena suerte. ¿Qué pasa? Tampoco hay que emocionarse porque hasta que no se cierren estos aire. Voy a ir subiendo mis stops, voy a ir protegiendo mis entradas y ya veremos cuándo voy a cerrar aquí estos trades. Seguimos. Eurogen, sin embargo Eurogen me sacó ayer en pérdida. Yo tenía una compra aquí y al final me acabo sacando por aquí. No he vuelto a entrar. Esto fue en la sesión de Tokio, pues la mañana, madrugada, y yo no he vuelto a entrar. El yen está empezando a recuperar un poquito de fuerza. ¿Vale? Entonces, atentos. Esto es Eurogen, estoy muy tranquilo, incluso hasta ligeramente bajista, porque el 124.400, que es una resistencia muy importante, el precio no es capaz de romperla y mantenerse por encima. Por lo tanto, yo estoy ahí ligeramente bajista o tendría mucho cuidado con las ventas, perdón, con las compras en el Eurogen. Si vamos a una hora, esto es Eurogen, podemos ver como el 124 y la venta de yenes el otro día se ha calmado bastante y el 124 representa un reto para este Eurogen. Cristian, yo también compré esa entrada desde el libro que algún día tendré. Oh, ese comentario sí que me ha gustado, Daniel. Ese sí que es un buen comentario. Muy bonito. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Mateo, dice, puede que la estrategia de Tito Charlie se extienda tanto que luego nos hagan sopita de tortuga, sopita de Charlie. Mateo, eso no puede pasar y si pasa no importa, porque entonces haré siempre lo contrario y ya está, y todo irá perfecto. Y seguirá funcionando. Todo el mundo hará la estrategia de Tito Charlie y yo haré la contraria. Por eso no hay que tener miedo a compartir. No pasa nada. No va a dejar de funcionar. Al revés, yo creo que va a funcionar mejor si estamos todos empujando ahí en esa zona, ¿no? Pero bueno. Que no, que es un comentario, sé que es un comentario de broma, ¿no? Pero sí, eso es lo que pasa con las estrategias. Es verdad que a veces dejan de funcionar, pierden efectividad. Pero siempre hay soluciones. Siempre hay soluciones. Cambias la entrada, cambias la señal, cambias alguna cosa y luego empiezas a hacer lo contrario, empiezas a hacer contra Fibos. Pero vamos, es que Fibo, yo creo que es tan limpio que yo lo llevo viendo funcionar 10 años, de momento. Más de 10 años y no ha fallado nunca. O sea, me refiero, obviamente hay Fibonacci's que no van a funcionar pero que no ha fallado en el sentido de que sigue teniendo el mercado un gran alto grado de respeto y de comportamiento en esos niveles de Fibonacci. Desde el día que yo llegué hasta hoy sigue estando así. Y estuve años sin usarlo, yo Fibo, haciendo otras cosas. Y después de tanto tiempo he vuelto a ello, ¿no? Porque es tan sencillo que es muy práctico. Esto es Europound, está teniendo días alcistas hasta que no supere el 90-30. Mucho cuidado y hemos tenido malas noticias de la libra y es posible que esto siga subiendo. Voy a ello, Macaulay, estoy intentando llegar ahí. Estos movimientos fueron por lo del lunes del Libra-Yen del tema de la vacuna que se vendieron, parece, como... o sea, bajó mucho el yen japonés, el franco suizo, el oro. Activos, refugio y subieron sus contrapartidas, ¿vale? Bueno, decía que Europound estoy alcista, sobre todo por encima del 89-70. Pero tener cuidado. Muy bien, Vicenta, buen trade. Muy bien, Saúl. Así es como se debe hacer. Siempre poco a poco. KiwiCat, el neozelandés está fuerte. Lo vamos a ver también en el dólar. El canadiense se da un poquito la vuelta. Estoy viendo el petróleo. Hombre, esto la verdad es que es una oportunidad, un regalillo para el DólarCat. La verdad es que yo, hombre, me alegro siempre que hay regalos y descuentos, porque no siempre está el precio dando un descuento, ¿no? Y este es interesante. Esto es DólarCat. Esto es DólarAmericano contra DólarCanadiense, ¿vale? En gráfico 4 horas, que lo quiero mirar luego. Vamos a seguir un momento con el orden que suelo hacer yo siempre. Hemos hecho Europound, Euroyen, Eurolibra, vamos a LibraDólar. Hola Blas, comenta, qué gran grupo, primera vez que estoy en él. Gran profesor y aprendices muy participativos. La familia Trader, Blas, bienvenido. Esto es así, es que esto tiene que ser así. Es que yo no lo concibo de otra manera, ¿no? Estás dando unas clases, los alumnos tienen que participar, tienen que aprender, tienen que aportar a la clase. Si no, yo no lo veo de otra manera, la verdad. A mí es como me gusta aprender. Si yo estuviera ahí en el otro lado, me gustaría que fuera todo participativo, abierto, que hubiera contenido, que hubiera hermandad. Un apoyo para los demás traders, porque el trading es difícil, a veces solitario. Y yo no lo consigo de otra manera. Yo siempre os hago preguntas, intento haceros pensar y que aportéis. Porque yo también aprendo de vosotros, eso es importante también que lo entendáis. ¿Vale? 1,30,70. Esto es el libra dólar, no tiene mucha fuerza, hoy han salido mal los datos del PIB. Esto es en diario, ¿vale? Para la gente nueva, siempre arriba a la izquierda podéis ver el instrumento y el marco temporal. No me gusta mucho, han salido mal las noticias del PIB. Alejandro, cuando tengáis dudas, me pregunta en TIC1000 cuánto vale un PIB del DAO. Lo que haces es que te vas aquí a la izquierda, vas arriba en control M, me parece que es. Es, perdonad los ruidos chicos, estoy en una calle súper céntrica y hay mucho, mucho tráfico. Observación del mercado, control M, ¿vale? Marcas el Dow Jones, me has dicho. Clic derecho. Y donde pone especificación, ahí te va a dar algunos datos, ¿vale? En la plataforma M, te atreí del clic derecho, especificación. Valor del TIC, aquí lo tienes, 0,01. ¿Vale? Eso es lo que vale, 0,01 dólar es un TIC con un lote, con un contrato. Ok, lo tienes ahí, valor del TIC. El movimiento mínimo posible. Perdona, a ver, estaba viendo el TIC, pero un momento, es que esto como está en español. De todas formas, igual lo tenéis aquí en la página, ¿eh? Toda esa información lo tenéis en la página, ¿vale? Os paso el enlace si lo queréis ver. Entráis en TIC 1000, le dais arriba a la derecha a español, le dais a herramientas, ¿dónde están? Trading, instrumentos, índices. Y aquí tienes en los índices, buscas el DAO. Y aquí tienes todos los tamaños del lote, es un lote, un contrato mínimo. Entiendo que es 0,1. De esto, de todas formas, ha habido un alumno que me ha dicho que hagamos un webinar sobre este tema para que no os liéis, porque veo que hay mucho lío con esto y tenéis muchas dudas. Lo mejor es que hagáis yo a veces cuando tengo dudas con esto, y ya termino, pero quiero resolveros esa duda. Si vais al Dow Jones, por ejemplo, y tú no sabes cuánto vale un lote, pues entras aquí arriba o en operar y pones un 1. Y pones abajo un buy limit en 1, lejos, que no se active, ¿vale? Y pones un stop loss, por ejemplo, entras en 27300 y el stop loss en 27100, ¿no? O 200. Entonces yo ya he puesto que son 100 puntos con 1 o así, y ya miros aquí y te dice cuánto es el valor. Dejas el ratón quieto encima. Y yo ya sé que 100 puntos son 84,65 dólares, es decir, 100 dólares, ¿vale? 100 puntos son 100 dólares, entonces vale un dólar el punto en el Dow Jones. El PIB, ¿vale? El PIB, entrando con un lote. Y lo puedes calcular perfectamente así. Ya lo sabes, te lo apuntas y haces siempre el cálculo y ya sabes cuánto vale. Sí, lo de Powell, Bailey y Lagarde, sí, sí lo veo. Bueno, sí, es el mismo evento, pero vamos, que tampoco creo que... Hombre, es importante porque van a hablar de política monetaria, entonces, pero vamos, que... Sí, tener cuidado, cualquier noticia estos días está muy sensible el mercado. Bueno, estábamos con la libra dólar, que ya la hemos terminado, a mí no me gusta tanto para compras, no tanto como el euro, hasta que no supere el 31,80 hacia arriba. Libra yen. Juan Camilo dice, ¿cómo se hace para poner arriba el instrumento y el marco temporal? Esto es un indicador que tengo yo aparte, que he sacado yo para mi labor profesional de dar clase, o sea, es decir, para mi labor formativa. Yo necesito que veáis. Si quito eso, es que no se ve apenas ahí arriba. Entonces, esto es un indicador aparte, no está en la MetaTrader. No lo sé, no... Cecilia, o Carles, perdona, digo, estaba viendo otro comentario arriba. Cuidado con el dólar cat. Yo no me gusta operar hasta ahora Forex, chicos. Vender euro pound tampoco es algo que me guste, si me preguntas, Edwin. Pero vamos, que cada uno que hagas lo que quiera. Esto es tu trading, tu dinero, ¿vale? Siempre seguir vuestro plan. Kiwi dólar, la he cerrado. Sigo vendido en dólar suís. Tengo venta en dólar suís. Ah, me ha dado el retroceso. Qué alegría, ni lo había visto. Oh, hola, dólar suís. Oh, merci beaucoup. Voy a bajar los stops. Voy a proteger mis entradas. Y un buen trade en el dólar suís. Oh, hola, la mondie. Carles, tienes que esperar un tiempo. Puedes... A ver, dice, ¿dónde puedo ver en vídeo tu operativa de precio? Entender bien lo que dibujas. No entiendo bien del todo, pero vamos, tú sabes que siempre voy a usar soporte y resistencia y retrocesos de Fibonacci. Es prácticamente lo único que voy a usar, Carles. Soportan resistance y Fibos. Ya está. No hay mucho que entender. Y tres entradas. Una línea horizontal. Breakout. Retesteo. Entras ahí. Aquí entras aquí. Y rotura falsa. Tres entradas. No hay más. A, B, C. Tan simple como eso. O sea, ya está, ya está, ya está. Otra cosa es que, obviamente, la capacidad de leer el gráfico que yo tenga no la vas a conseguir en un día. Pero, es muy sencillo. Yo siempre voy a buscar descuentos en la dirección de la fuerza. O de la debilidad en este caso. Impulso bajista, retroceso. Vendí ayer aquí porque había una resistencia muy fuerte. Y hoy vuelvo a vender otra vez. Esto es lo único que tengo. Euro dólar y dólar suís. No hay más. Estoy intentando llegar para allá. Vale, son tres entradas, Carles. Lo que te recomiendo es que veas los vídeos míos donde defino cómo hacer un sistema de trading, las tres entradas, cómo usar la volatilidad a nuestro favor. Porque, claro, hay alguna cosita más. Que veas los vídeos un poquito antiguos, de hace dos años, un año, etc. Venga pantallazo, dice. Carles, si eso lo tenemos ahí, Carlos. Eso lo tienes ahí, lo puedes volver a ver. No te preocupes. Vale, chicos. Se me va el tiempo, ¿eh? Yo estoy encantado y me estoy encantado hasta... Sigo haciendo preguntas y sigo respondiendo. O sea, quiero decir que no pasa nada, ¿eh? Pero que se va el tiempo. Pound Yen. Y todavía quiero ver otros instrumentos. Pound Yen, el 137.86. Si lo rompe hacia abajo, bajista, pero de momento está aguantando, ¿vale? Libra Yen, que no lo habíamos visto. Puede ser un buen descuento para comprar, pero la libra no está muy fuerte, ¿vale? Pero todavía atentos al Pound Yen. 137.86. El trading es mejor cuando es lo más sencillo posible, Andrés. Gracias, Máster. Gracias a ti. La simplicidad es la clave del éxito. Siempre os lo he dicho y siempre os lo diré. Es mi moto, mi lema. Es mi lema, ¿vale? La simplicidad es la clave del éxito. Os va a costar muchísimo. Yo siempre me cuesta muchísimo, cuando busco o hablo con otros traders, ver que simplifican. Es muy fácil encontrar traders, que enseguida lo complicas todo súper rápido. Sandor, welcome. Esto es dólar contra el Yen. Y ahora vamos al canadiense, ¿vale? Que está Carles y Cecilia operando ahí. Dólar contra el Yen. Sigue teniendo vela envolvente aquí. Yo estoy bajista a largo plazo y la verdad que un descuentito aquí podría ser interesante. El problema es que viene con la inercia de la subida de lo de la vacuna. Está con la resaca de la vacuna. Entonces, de momento, los mínimos son todos ascendentes, si os dais cuenta. No hay ningún mínimo superior. No hace falta ser un ingeniero en mecánica cuántica para ver esto, ¿no? O sea, no hace falta, ¿verdad? Todos los mínimos son ascendentes. De momento, dólar Yen todavía no. Vamos a ver si el 105, pero vamos, en breve, es posible que se ponga ya con ganas de caer. Si rompe el 105 a la baja, podría empezar la fiesta, ¿vale? Bajista. De nada, Andrés. Un placer. Todo es importante, chicos. Todos los detalles. Mirar la volatilidad, la gestión de riesgo, las noticias, una entrada limpia, ir con la tendencia. Claro, es que no se puede tampoco en cinco minutos de... ¡Hala, ya sé trading! Soy maestro del trading. En un día, ¿no? O así. Como dije ayer, es una actividad en la cual el trading, al igual que otras actividades, se valora mucho el conocimiento y la experiencia que tengas realizando esa actividad. Ya sea pilotar un avión, operar, ser doctor, cualquier tipo de deporte, digamos, cualquier deporte de alto nivel. El ajedrez, por ejemplo, el póker, el gaming, cualquier actividad que requiera estudios, etc. Hago el dólar cut, nos vamos al oro y nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Que se está yendo por las ramas. Ahora, muy rápidamente. Dólar cut, la tendencia es bajista. Pero viene de una rotura falsa en el 1.30. Pero para mí, yo estoy bajista el dólar, la verdad. La verdad es que estoy bajista el dólar, ¿vale? 1.31. Entonces, bueno, este es el nivel que estabais comentando. Yo no voy a entrar ahora y creerme que me estoy mordiendo las uñas por entrar. No penséis que no me apetece entrar, porque es un nivelazo. Pero hay que practicar y entrenar la paciencia, la disciplina. Yo no quiero entrar ahora por la hora del día. En mi plan está que operar a esta hora del día, para mí, Forex no es lo mejor. A no ser que sea algo muy importante. Juan, he dicho que es un indicador y que no lo tienes en la plataforma, ¿vale? Que es un indicador aparte. Claro, Carlos, horas de vuelo. Eso no nos lo puede dar nadie, ni nos lo quita nadie. Y por mucho que vayas a cualquier academia, universidad, curso, ya que sea el curso más caro de trading, 30.000 dólares de curso, da igual, lo que sea. Esas horas de vuelo no te las van a dar, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenerlo en cuenta. Si rompe el 31.50, el dólar cut hacia arriba sigue animado. Pero si es incapaz de mantenerse por encima del 1.31, voy a estar bajista. ¿Vale? Y sobre todo también el 1.30. ¿Vale? Cuando rompa el 1.30. El problema es que no veo muy fuerte al canadiense, entonces hay que tener cuidadín. Mati, son volatilidad, ¿vale? Es una medida de volatilidad, simplemente. Es una medida de volatilidad que va cambiando y se va a mover, ¿vale? Pero no le des más vueltas. Es una medida de volatilidad. Lo puedes sacar tú perfectamente de varias maneras. Yo ya lo he explicado antes. Puedes ir a mataz.net, Forex, Trading Tools, Ability. Y decir, venga, vale, mira, el euro dólar, ahora te paso el enlace. El euro dólar tiene una volatilidad diaria media de 76 puntos, ¿vale? ¿Veis por qué no me gusta operar hasta ahora? Porque ahora si hago un trade ahora, me voy a quedar colgado por la tarde toda la noche. Por lo menos yo en mi horario. Me voy a quedar colgado con esas horas tontas, a no ser que sea un trade que voy a dejar correr. Y es un trade que me da igual. Pero si no, ¿me voy a quedar toda la tarde noche con esa hora que no se mueve, con un trade que no se mueve? No. El euro dólar se mueve al día 76 pips. Por lo tanto, cuando el precio hace aquí la apertura, yo saco mi media. Y tengo claramente que la media son 76 pips. ¿Vale? Como ataz. Os dejo el enlace en el chat. Siempre comparto... Exacto, es lo que estaba explicando, Saúl. ¿Vale? Cuidado con el dólar cat, que no está tan débil como parece. El canadiense no está muy fuerte tampoco. Orito. Tranquilo. No hay continuación, no hay rotura bajista. Posibilidad de volver a tocar el 1935. Posibilidad de tocar del 1935 de nuevo. Vela envolvente, bueno, envolvente es abajo de aceptación ahí el precio. En principio parece bajista. Pero no está tan claro. Mientras el precio siga por debajo del 1900, a mí me gusta más para venta. Pero como el dólar no está muy fuerte, tampoco espero gran cosa del oro. Es decir, no espero que baje demasiado, pero tampoco espero que suba una locura. ¿Vale? Sandor, dices que hasta ahora no entras, entrar no sale a cuenta. Pero pienso que en el dólar cat, como los dos hacen sesión americana, se mueve bastante hasta el cierre. ¿Opinas también así? Ay, es muy bonito lo que piensas, Sandor. Ojalá fuera así, querido amigo. Es muy bonito lo que piensas, pero incluso me parece hasta bonito. Es decir, me parece ilusionante ese pensamiento. Pero mi querido amigo, lamento decirte que no es así. Bueno, esta es la volatilidad por hora en dólar cat. Es verdad que hay un resurgimiento aquí a las 9 cuando cierra la bolsa americana. Una hora antes de que cierre normalmente, 9 a 10. Resurge nada. En vez de moverse 17 pips, se mueve 23. Pero lo siento, querido amigo. La sesión americana y la sesión de Londres... Es cuando está el fregado. Aquí, bueno, en Tokio, estoy viendo que hay algo también de movimiento. Pero... No. O sea, lo que pienses está genial y es maravilloso, pero hay que mirar los datos. Lo mismo da igual en mi caso, ¿no? Siempre hay que venir aquí a verificar los datos. Parece que la volatilidad disminuye igualmente aunque sea dólar cat. No hay gente. Yo, hasta que no rompa, como dice Carlos, yo no voy a tocar nada en el oro. O rompe el 1900 al alza, o rompe el 1848 a la baja. Hasta entonces, estoy ligeramente bajista por estas velas. Pero nada más. La euforia de... La euforia del lunes es probable que no siga alcista. Es lo que yo quiero ver. Esa euforia, esa psicología de los lunes. Lo que sí que dejo es euro dólar abierto porque tiene buena pinta también. Y de dólar suís porque está confirmando la expectativa. ¿Vale? Chicos y chicas, esto ha sido la revisión de la apertura de Nueva York, Wall Street, apertura americana. Vaya horita más completa. No pasa nada, Sandor. Tiene cierta lógica lo que comentas, pero no hay una correlación directa con eso. Porque partiendo de esa regla de tres, podríamos decir, por ejemplo, que el Osi-Yen, que son dos pares en sesión asiática, se va a mover más en la sesión asiática. Y no es así. Vamos a verlo. Fíjate que aquí en el Osi-Yen se podría discutir más. Y sí que podría llegar a decirte que en alguna parte de la sesión asiática casi llega a estar como en Londres. Pero sigue siendo la ventana europea Nueva York y London. Esto es Nueva York y Londres abierto a la vez. Donde más movimiento se ve. En el Osi-Yen, por ejemplo, sí que hay ciertos, en las últimas semanas, en la apertura de Japón, pues sí que hay, de Tokio, sí que hay cierto movimiento y puede tener cierto sentido. Empresas haciendo cambios de divisas para importación-exportación, etcétera. Bancos operando y tal. Pero la verdad es que los mercados donde más se mueve es en Londres y Nueva York. Chicos, un verdadero placer. Un verdadero placer. Gracias, Mati. Muchas gracias y bienvenido. Esto es tu casa. Gracias, Blas. Esto es el día a día aquí. O sea, que linda horita, ¿eh? No, no es de AutoChart y Sandor. Pero bueno, lo podríais utilizar también si tenéis cuenta con TicMil. Yo vengo en media hora. La verdad es que he tenido un día hoy muy complicado porque he tenido que ir a la oficina y he tenido que volver otra vez al estudio mío personal porque no he podido hacer la clase en la ofi. Entonces tengo la clase con pinzas de gaming. Os voy a dar la opción. O lo hacemos con pinzas, que no pasa nada porque tengo todo el contenido más o menos en la cabeza. No me ha dado tiempo de montarlo. O hacemos una sesión abierta y dejamos la de gaming para mañana. Me da un poco igual, ¿vale? Como queráis. ¿Vale? También la podemos hacer sobre la marcha. Es decir, que quiero que veáis vosotros también la de... Bien, Sandor. Pues entonces, como debe ser, por supuesto, tienes cuenta. Claro que sí. Con TicMil. Bájate el AutoChartis. Y lo pruebas porque ahí te da la volatilidad y está muy bien. Vale, como veáis. No hace falta que me respondáis ahora, ¿vale? Yo que sé. Yo creo que hoy la vamos a dejar... Sí, mejor mañana que estoy en la ofi. No, mejor mañana. Mejor mañana que estoy ya con la ofi y tengo la cámara y lo puedo montar bien porque lo quiero montar todo. Y me he dado cuenta de que hay muchas similitudes, ¿eh? Más de las que yo pensaba. En media hora vuelvo y hacemos una sesión abierta. Miramos las cosas que no nos ha dado tiempo. Me comentáis un poco vuestras inquietudes también. Que... Cómo lleváis la semana. Enfocamos la sesión hacia el aspecto que más me pidáis. ¿Ok? Bueno, chicuelos, un placerazo. Vengo en 30 minutos. Nos vemos ahora. Gracias a todos. Un beso y un abrazo muy fuerte. Nos vemos a todos. Un saludo. Nos vemos ahora. Un saludo a las personas que nos ven en diferido. Hasta ahora, chicos. Chao, chao.